Estoy un poquito desesperado porque va a pasar algo bien paja aquí en Sachaca. Estoy al frente de mi colegio, exactamente. Por aquí va a pasar la antorcha de los Panamericanos Lima. Estaba esperando el momento en donde los participantes de los Panamericanos Lima iban a pasar por esta calle llamada Fernandini, que queda en el distrito de Sachaca, departamento de Arequipa. Eran casi las 10 de la mañana y ya todo esto iba a empezar, pero para eso necesitaban ponerse un polo, un polo de los Panamericanos Lima, e identificarse era lo correcto. Los alumnos del colegio José Luis Bustamante Rivero 40-0-74 recibieron su polo. Y claro, yo también. En Canadá, otro ronco, se vino a Lima. Antes del cubo de México, de Guadalajara, y hoy, y el que año, perdón, los niños y los niños. Completamente todos estábamos preparados para recibir la antorcha olímpica. Y ahí venía Gloriosa ante sus espectadores. y aquí venía Gloriosa ante sus espectadores. ¡Muchas gracias! 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 En esos momentos, se desbordó totalmente las emociones de las personas, hasta de mi persona, que nunca faltaban los empujones. Canciones de Arequipa, emociones, alegrías, las personas estaban completamente contentas de que esto haya sucedido en Sachaca, Arequipa. Gracias por ver el video.